Perrea, perrea Perrea, perrea El chiquichiqui, mora poco yo No voy a dar en la china, también en la cocona Dale chiquichiqui, la morenita El chiquichiqui, la pone muy tortita Lo baila José Ingrid, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo baila los brones, lo baila mi mano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiquichiqui, chiquichiqui, se arregló Dale en Argentina, se me llenó Llega el chiquichiqui, este no está triste Y el chiquichiqui, o sea no está triste Dale chiquichaloso, dale mi corazón Llega el chiquichiqui, el chiquichiqui, se baila Uno, el principal Dos, mi cristalito Tres, el maquillazo Cuatro, el robo con El chiquichiqui, baila chiquichiqui, lo baila los heridas También los brin, lo bailan en la carne, lo bailan en la escuela Lo baila mi hermanita, también mi abuela Lo baila chiquichiqui, baila chiquichiqui, baila chiquichiqui, lo baila los heridas También los brin, lo bailan en la carne, lo bailan en la escuela Lo baila mi hermanita, también mi abuela Lo baila entre el espuma, con su patata Y el perro se dice lo que no se clara Y en el velatorio del padre del amión Pusieron chiquichiqui y el muerto se baila Baila, baila, baila Y el chiquichiqui se baila así Uno, el riquidón Dos, el cruzarito Tres, el maquillazo Cuatro, el robo con Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor y a tu padre Lo baila lo brote, lo baila mi hermano Lo baila mi burrata con la paga en la mano Y el chiquichiqui se baila así Uno, el riquidón Dos, el cruzarito Tres, el maquillazo Cuatro, el robo con Otra vez Uno, el riquidón Dos, el cruzarito Tres, el maquillazo Cuatro, el robo con Perrea, perrea Bien, bien, ese aplauso para allá Tres, el maquillazo Tres, el maquillazo Gracias por ver el video.